Muchas gracias por venir, a Cristian, a Luis y particularmente a Vera por el esfuerzo que ha hecho en trabajar este libro y por la distinción que me hizo enorme de permitirme hacer un prólogo del mismo. Yo me puse a regresar el libro como a la búsqueda de una frase que fuera como ese alef de Orges a través del cual uno es capaz de ordenar todo el libro que es riquísimo en materiales y en reflexión. La frase que me pareció más adecuada, porque permite, repito, mirar transversalmente lo que está escrito allí, es esta, dice Vera, no es el cambio para la paz, sino la paz para el cambio. Yo creo que esto es bastante profundo, suena abstracto, pero realmente es muy práctico. Coincide exactamente con un elemento estructural de lo que se hizo en las conversaciones de La Habana y es la distinción entre una agenda para el fin del conflicto y un concepto distinto que es el de la implantación de una paz firme. La confusión de esos dos conceptos en el pasado condujo a fracasos en algunos de los intentos de terminar el conflicto por la vía del diálogo porque tiene, si uno no tiene claras esas dos ideas y las separa, incurre en el error un poco lo que nos pasó en Caracas. A mí me tocó como ministro ir en el 91 a Caracas con la coordinadora guerrillera y lo que pasó en el Jaguán. La mesa empieza como a convertirse en el receptáculo de todas las soluciones nacionales y eso termina imposibilitando el éxito en un proceso de diálogo. Por eso lo primero que se logró con las FARC y a mí me parece que fue fundamental entre las varias decisiones de cambio de estructura de lo que se había hecho en el pasado, yo le doy mucha importancia a eso, porque fue entender que había seis puntos de una agenda bastante concreta que es una agenda funcional a la terminación del conflicto que ha terminado, el conflicto con las FARC ha terminado y lo que hay ahora es un proceso que se está cumpliendo de dejación de armas, de aplicación de la jurisdicción especial para la paz y todo lo que sabemos. Que es distinto al proceso de construcción de una paz firme que implica mucho más tiempo, hemos dicho por lo menos una década y que ya no se circunscribe a diez señores del gobierno y diez de las FARC, sino que exige la presencia de no sólo el gobierno, de los colombianos, de los independientes, de los movimientos sociales. Por eso regreso a la frase de Vera, porque me parece que es la que mejor describe eso que estoy tratando de decir, que repito, no es abstracto, parecería como retórica, pero no es, es al contrario, es un elemento concretísimo, es el que permitió concluir el conflicto y abrir la expectativa de una paz duradera. Dijo Vera, lo repito, no es el cambio para la paz, sino la paz para el cambio. Y allí encuentro yo como tres características del libro que me parece que son las que valdría la pena resaltar ahora. En primer lugar, la experiencia personal de Vera, pero no hay que equivocarse, el libro no es autobiográfico, tampoco es apologético, es un libro donde ella no actúa como un entomólogo que ve una mariposa en la nariz, sino que trabaja desde el corazón de la ballena, es una mirada de cómo instrumentar la paz como futuro, como cambio, desde adentro, desde lo que ocurría en las entrañas de esa ballena. Y en ese sentido, sin ser una obra exactamente testimonial, sí contiene un profundo testimonio de la experiencia propia de Vera. En segundo lugar, para que tampoco nos equivoquemos, para maquizar lo que acabo de decir, es una obra rigurosamente académica, es un ejercicio historiográfico que utiliza todas las técnicas científicas en la materia. Lo que dijéramos, la obra, repito, no es una memoria, está rica de acontecimientos e incidentes, pero no es el libro memorioso de alguien que escribe sobre una experiencia que tuvo, es rigurosamente la aplicación de una metodología sin carácter apologético que deriva, y este es el tercer punto, en que aparece Vera la hacedora de paz, como quien dice, más que eso, una pedagoga de la paz, y por eso ella acredita incluso unas palabras muy interesantes, las basiculturas, la paz como posibilidad de vida, la paz como instrumento de análisis, y no sólo como destino del análisis, que me parece que ese es un elemento central para asumir el libro en su dimensión. Luego, puntos de vista que incluso a alguien pudieran parecerle sorprendentes, y es el claro mensaje de que no hay valores absolutos en el terreno de la construcción de la paz, que me parece que es extraordinariamente significativo. Incluso utiliza una metáfora que a mí me pareció maravillosa, dice, para entender el proceso e impulsar el instrumento de la paz, se necesita tener gafas multifocales, que me parece que es una muy bella descripción de lo que contiene el libro y de las potencialidades que tiene. Y eso de las gafas multifocales es bastante oportuno, además, justamente en un momento en el que, como estamos viendo en Colombia, todos los días se acentúa la polarización, me parece que hay demasiado odio en esta sociedad, y parece que viene más, según los últimos acontecimientos. Yo hoy, cocosamente, he dicho que estoy impulsando un plan nacional de Valeriana, que consiste en echar góticas de Valeriana en los acueductos públicos, a ver si nos sosegamos un poco. La democracia no es unanimidad, nadie está hablando de unanimidad, es decir, siempre va a haber discusión, y son temas, por definición, discutibles, en la medida en que encarnan disyuntivas morales muy profundas para los colombianos. Pero, hombre, con cierta calma, ¿no? Es que no estamos reflexionando, sino insultando, utilizando ese esquema de la lógica formal que se denomina argumentación ad hominem. Un señor dice algo y se vienen a destruir al señor, no la argumentación, es aniquilar el antagonista a base de insultos, y particularmente de esa enfermedad de las redes sociales. Yo tuve la ilusión en algún momento de que las redes sociales sean como una apertura a la democracia informativa. Pues, digamos que todo el mundo tiene acceso, en fin, ya. Pero empiezo a ver que no, es tan la manipulación que hay allí, y tan la manera como se producen resultados simplemente utilizando técnicas, que francamente me parece que al contrario lo que está es convirtiéndose en una especie de resumidero de las peores pasiones, con un daño enorme para la formación de verdadera opinión pública en Colombia. Yo diría luego que, en esa visión de las gafas multifocales, me permiten una breve reflexión y ya voy a tratar de terminar para no fatigarnos. Sobre el tema de la verdad, porque allí sí que hay una discusión enriquecedora y muy pertinente. El primer esfuerzo que hicimos en La Habana, algunos lo recordarán, fue crear una comisión de historiadores de distintas tendencias ideológicas para una especie de investigación sobre las investigaciones, o lo que suele llamarse una meta-investigación. No se trataba de hacer un trabajo de campo, sino de recoger, dijéramos, las variantes que hay sobre la historia del conflicto en Colombia, que es una historia bastante rica. Y la primera reacción de los antagonistas del proceso puede decir, ah, claro, allá lo que están es construyendo la verdad oficial única, le van a regalar la verdad a las FARC. Esa va a ser la peor derrota de la democracia, porque vamos a tener una verdad plástica, fabricada sobre medidas en La Habana. Y es exactamente lo contrario. Realmente me sorprende que ese tipo de argumentos a veces calan. Y cuando, digo como notas de pie de página, cuando vi la expresión castrochavismo, a mí realmente me dio risa. Yo pensé que era un chiste. Y bueno, esto realmente es una locura. Y luego hay personas que realmente lo creen, por Dios. Es una cosa francamente alucinante. Pero en este tema de la verdad, entonces, la acusación era esa. Y ahora se dice, el siguiente paso, que es la comisión de esclarecimiento, pues que no solo lo que busca es fabricar esa verdad, sino avivar las pasiones y ejercer, digamos, una actividad retaliatoria para buscar víctimas buceando en los acontecimientos del conflicto. Es exactamente lo contrario. Una primera cosa que hay que decir respecto de la tarea de la Comisión de la Verdad. El conflicto en Colombia es bastante conocido. Casi nadie tiene la expectativa de que allí vaya a haber la gran revelación que nos abríamos. Y particularmente en la orilla de la guerrilla es, digamos, es abundante la información que hay sobre los acontecimientos, sobre su organización, etc. Pero como me parece que allí hay ya una enorme exageración que no reconoce, además, un hecho para mí fundamental, la Comisión de Esclarecimiento, Verdad y Reparación. Es importante el nombre, porque su propósito no es solo ese. Es un propósito también de abrir la mente de los colombianos a la reconciliación. Lo que se necesita no es tanto conocer, sino reconocer. Esa es la clave de la Comisión de la Verdad. Es que los colombianos aprendamos a entender que hay distintas verdades verdaderas, y esto no es un juego de palabras. Hay distintas verdades verdaderas, en tanto y en cuanto la experiencia de cada quien, de cada víctima, puede ser diferente y en todo caso, verás. La madre que perdió un hijo en Pojaya, puede tener una narrativa verdadera, distinta a aquella madre que perdió un hijo en la masacre del Aro. Bueno, es eso lo que tenemos que conseguir, es ser capaces para doblar la página de la violencia, ser capaces de convivir con verdades distintas, admitiendo que igualmente son verdaderas. Porque claro, o uno actúa contra la supuesta verdad que se nos va a fabricar en La Habana, que normalmente es dicha por aquellos que se benefician de la verdad que existe ya hoy en este lado. Es como el que grita, como el que incendia el teatro y luego grita fuego. Dice, mire, ahora están fabricando una verdad, pero claro, de cierto modo es porque se lucra de la verdad que hoy existe, de lo que se trata es una verdad incluyente. Y en esto suelo repetir una leyenda de origen hindú, que cuenta como once ciegos fueron llevados para examinar y dictaminar sobre las características de un elefante. Entonces, uno decía que era una trompita, otro una cola que se mueve, otro un colmillo de marfil, y estaban diciendo todos la verdad. Luego, me parece que el problema de la Comisión de la Verdad no es epistemológico ni historiográfico, es un escenario más de reconocimiento y de apertura de la mente en Colombia. Si no somos capaces de abrir la mente en este país a la reconciliación, si sigue actuando ese odio allí, que se expande como una nata, francamente yo tengo extraordinarias preocupaciones. Pero también, en esta materia, hay que corregir una cierta asimetría óptica de quienes creen que fuimos a La Habana a regalarle esa verdad a las FARC, que es equivalente a quienes, cuando se habla de responsabilidades por los graves crímenes, piensan exclusivamente en las FARC. No es para negar la responsabilidad de las FARC en graves crímenes. Jamás lo hicimos en La Habana. Jamás hubo concesiones en esta materia. Pero no son los únicos responsables. Y si no partimos de la base de otras responsabilidades que incluyen desafortunadamente agentes del Estado y terceros financiadores, no va a ser posible nunca dar el paso verdadero, profundo, que es un paso espiritual. La paz no es sólo un problema de presupuesto y de fusiles. Es una visión de una Colombia que puede convivir en un tejido social común. Y que además lo que busca es aprovechar el acuerdo como una oportunidad de transformación y de cambio. Yo quiero insistir en esto. Es que la discusión sobre el acuerdo, de alguna manera, no debe limitarse a una discusión sobre los textos y los parágrafos. Es de qué manera ese acuerdo abre caminos, primero para transformaciones en Colombia. La reforma rural es una necesidad de Colombia. No es un problema circunscrito a las FARC. La limpieza de la política es una necesidad de Colombia. Y particularmente luego de este tsunami de corrupción que estamos viviendo. Ahora sí que es cada vez más necesario eso. Pero es una mirada de futuro. Y una mirada también respecto de la Colombia que queremos. Porque me parece que sí, el 2018 es una oportunidad. Yo creo que es catastrófico para Colombia pensar que el resultado del 2018 derive en dar marcha atrás en los acuerdos. Un ilustre dirigente del Centro Democrático ayer dijo vamos a volver trizas los acuerdos, como si hubiera duda. Para que no se diga que este es como un invento de un señor que está viendo fantasmas donde no existen. Es cierto. Y a mí me parece que esto sí genera enormes riesgos y una catástrofe histórica para Colombia. No podemos repetir lo que ya ha ocurrido en el pasado. Hacer un acuerdo que hoy compromete a todo el Estado colombiano para luego decir que se va a revisar en un acto de perfidia porque se trata de desarmar una guerrilla para luego traicionarla. Eso no debió ocurrir. Eso no debió ocurrir. Este no es un problema jurídico. Es político, pero sobre todo es un problema ético. Un país no puede hacer eso. Yo aquí evoco a mi mamá cuando decía mi hijo, eso no se hace. Eso no se hace. Uno no desarma una guerrilla para traicionarla. Eso no debe ocurrir en Colombia. Por lo tanto, insisto en que es una oportunidad y ya termino con otra reflexión de Vera que me parece que es igualmente aleccionadora. Puede que no podamos cambiar el pasado, pero sí podemos mejorar el futuro. Mil gracias, Vera. Muy amable. Gracias por su libro. Bueno, antes de yo empezar a conversar con el doctor de la calle y Vera Grave, yo creo que Vera tiene unas cosas para decir inicialmente sobre el libro que los trae aquí a ustedes y después empezamos la conversación. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo quería hacer un listado de agradecimientos, los que siempre se hacen, porque este libro es un tejido a muchas voces, a muchos testimonios, como es la paz. Es un tejido de reflexiones, de afectos, de las personas que lo inspiraron, quienes en el caso del año 19 fueron como los inspiradores de la paz. Los testimonios, las entrevistas, todo este trabajo que pude hacer gracias a que muchos compañeros, amigos participaron. El Centro de Documentación de Arjadita Artunduaga, todos sus apoyos, los amigos del Observatorio para la Paz, que tuvieron la paciencia y que además esa propuesta es en última la que inspira a este libro de hacer de la paz una posibilidad para la vida. A los doctores anónimos con los que nos sentábamos, porque este libro está precedido por una tesis doctoral y teníamos un combo de doctorandos que para darnos moral nos sentábamos en la hamburguesería a la vuelta en mi casa para darnos moral y decir solo por hoy, hagámoslo. Es decir, este libro tiene eso, esa historia de tejido y al doctor, yo le digo al doctor de la calle en mi insevera y yo no me atrevo a decirle a Humberto, es como cuando tirofijo le decía a Pastrana, doctor, pues a mí me pasa un poco eso con Humberto de la calle. Entonces cuando le escribo le digo doctor y a todo el mundo me mamá gallo y me dice, pero dígale Humberto, no soy capaz, qué pena. Pero quiero decir algo que es muy importante, ese prólogo que ustedes van a encontrar en ese libro fue escrito después del plebiscito en ese enredo tenaz de recoger las no sé cuántas miles de propuestas y reconfigurar el acuerdo y yo decía, no es posible que una persona tenga esa capacidad de trabajo o esa actitud tan positiva con este que es un esfuerzo histórico, esto a la larga es una historia, no podría decir es pasado, pero el doctor de la calle, me perdona que le sigue diciendo doctor, hizo ese prólogo y entonces eso para mí fue como le agradezco mucho y yo de verdad no lo creía cuando tuve ese prólogo. Y de verdad para mí ha sido también un honor tener ese prólogo. Y obviamente este libro no hubiera sido posible sin todo el trabajo de revisión, de lectura de muchos amigos y de la editorial Taller Edición Roca que es la fama y empresa más maravillosa que he conocido porque es un trabajo absolutamente cuidadoso editorial porque entre la tesis que leyó el doctor de la calle y el libro hay un trecho inmenso para que fuese el libro y yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué ese libro? Como para no voy a extenderme mucho. Este libro o la tesis misma nace de la yo me puse a mirar no estaba en la paz no estaba en auge como está ahora con todo el proceso de la Habana en una época en que hablar de paz estaba bastante devaluado de alguna manera y me puse a mirar qué decían los libros de historia los libros de historia que se leen en los que se compran no los libros de especialistas ni personas estudiosas del M-19 o de la guerrilla sino en los libros de político de historia política y me empecé a encontrar con que los actores armados eran la sopa de letras una cantidad de siglas y no eran actores ¿cierto? y de alguna manera ese concepto de conflicto armado ojo no estoy diciendo que no exista conflicto armado sino el concepto de conflicto armado de alguna manera nos metía a todos en un costal y simplemente había una clasificación los unos son mamertos los otros son comunistas los otros son castristas los otros y el M-19 es como los los raros ¿cierto? y entonces yo me puse a pensar la historia con la que uno crece pues es la historia que lo marca quienes optamos por la lucha armada de una época leímos libros de historia y había una historia que nos inspiraba entonces ver que la historia yo con eso no estoy justificando la violencia ni nada de esto pero de alguna manera cuando se reduce a un grupo de personas que nacen en un contexto que toman una decisión se reduce a una sigla y a la idea de conflicto armado pues la historia se muere entonces esa es como la y alguna y de alguna manera estamos muy intoxicados de violencia no porque la violencia no exista sino porque tenemos puestas las gafas de la violencia entonces si seguimos leyendo en clave violencia esta historia también se reproduce ¿cierto? y este libro se planteó un poco la pregunta inicial es bueno ¿por qué no hacemos de la paz un lente? ¿por qué no hacemos de la paz una posibilidad de leer la historia? y eso sonaba exótico yo me acuerdo de que un amigo pionero en la maestría de los santos se atrevió a plantear que iba a historiar historizar la historia y nos miraban con compasión de alguna manera ¿cómo se que vas a hacer de la paz una historia? y realmente porque tenemos la idea de que la paz está al final del túnel de que la paz es una paz total de que la paz es algo que vamos a alcanzar y la paz es algo que es como una entelequia que no logramos concretar entonces en ese sentido la búsqueda que también tenemos en el observatorio por la paz ¿cómo hacemos de la paz? también una posibilidad de leer nuestra historia incluso la violencia de otra manera y ese es como el origen la gran pregunta que guía esto y porque también dos minutos más señor moderador que pena ya me vale hay una cosa es el tema del contexto el contexto cuando los actores se vuelven siglas se clasifican se les meten rótulos y no son actores no son personas que toman decisiones pues de alguna manera tampoco hay contexto por eso ese libro que son ¿cuántas páginas? Lucha 700 bueno de eso 200 casi son contexto ¿por qué contexto? porque porque si no la historia es eso explicarnos lo que pasa en un contexto y el M19 que es importante aclarar que este libro no es la historia del M19 no es la historia oficial del M19 que ni es deseable ni existe no es la historia del M19 eso es muy importante el M19 es un caso para mirar desde un enfoque de la historia desde un enfoque de paz otra cosa una de las cosas que me criticaron en la Universidad de Granada era que este libro era la voz de los jefes de donde estaban las bases y eso seguramente las bases de excombatientes no les va a gustar de pronto porque obviamente en el M19 la voz cantante si la tenían los jefes en términos de marcar los individuos eran muy importantes pero el rumbo lo marcaban mucho las voces de Batman de Pizarro de Fallá de Gran Marino y eso también está ahí y me parece importante y está buena la rumba ¿no? porque estamos muy serios aquí es el contexto cuando el M19 nace en un contexto y por eso me parece muy importante hacer esa lectura como parte de una rebeldía yo creo que esa idea de que los movimientos armados en el caso del M19 son movimientos rebeldes en una época no es hoy en los años 60 y 70 la lucha armada y la rebeldía no violenta no se excluían las manifestaciones no violentas contra el Vietnam se combinaban de alguna manera con la guerrilla del Vietcón es decir en esa época no había esa esa separación y eso es importante verlo porque tenemos que explicar las cosas en su momento en su espacio y sobre todo desde los actores y otro énfasis que se hace en este libro es que es una lectura desde la cultura la cultura ¿por qué? porque yo considero que el M19 sobre todo hizo un aporte a una transformación de la cultura revolucionaria en Colombia de acabar de acabar con el mito de los hombres perfectos de que la revolución es una fiesta de acabar con esa idea sacrificial que tiene la revolución en Colombia y en esa medida plantearse la revolución de otra manera y es un paseo por diferentes pases del M19 pero también un llamado a que hablemos de pases ¿cierto? cuando se hablaba en la época de la negociación de la Habana que ahora venía la paz no, seamos más humilditos porque la paz no existe existe una paz y todas las paces son importantes entonces esa idea lo que le aporta a uno en la investigación para la paz de que la paz son muchas paces es una posibilidad de leer la historia también y esto también se busca hacer yo paro aquí Cristiano otra cosa que quiero dejar es importante este libro es un experimento y es un atrevimiento no es nada acabado o sea no es que aquí está otra verdad revelada que ahora esa es la lectura no es un atrevimiento y un experimento habrá gente que lo podrá hacer mejor hay gente que sabe mucho más del F19 que yo que tienen otras historias pero a mí me parece importante que es la posibilidad también de discutir con la violentología la violentología se vuelve de una manera de ver la historia ha hecho un reporte importantísimo pero la paz es la búsqueda que la paz es una manera de leer la historia esto obviamente no creo que me van a contratar en el Jeffrey ni que entre a la Academia de la Historia porque precisamente se trata de discutir también con esos desenfoques históricos buscando hacer de la paz una posibilidad de leer la realidad de otra manera cuando ella dice que no es una historia del F19 tiene toda la razón el libro es realmente un recorrido cultural y de una manera es una nueva óptica para revisar la historia de Colombia y eso es como tal de lo más interesante sobre todo porque el libro está escrito en una clave distinta a los libros de historia que estamos acostumbrados a leer es decir respeta la forma como se creó en el 2019 que siempre fue transgresor en todo sentido y hace de la historia algo muy colombiano y no de una viñada desde afuera tiene que ver muchos pasajes en donde le pasa una mirada así como con un bisturí a historiadores que han hecho esfuerzos por definirnos a nosotros como Marcon Díaz con sus intercambios violentos y Marco Palacio y hacen unas miradas demasiado asesgadas y ahora al respecto de lo que decía el doctor de la calle también del odio que hay en él ayer yo estaba en un taxi y el taxi vimos como se robaron una llanta y el taxista dijo a ese pedrado hay que coger y pegarle un tiro en la cabeza yo dije no yo no soy capaz de pegarle un tiro en la cabeza no sé quién le pega un tiro en la cabeza el hombre le tenía miedo a Saddam Hussein y dijo menos mal lo mataron el tipo estaba convencido de que Saddam Hussein iba a llegar a matarlo a él o a ponerle una bomba química y ha sido todo que la calle yo quisiera preguntarle desde su experiencia cómo ha cambiado el ser humano que usted es a lo largo de toda esta historia porque a usted le tocó todo usted llegó después del balazo de justicia justamente después de la debacle del balazo de justicia llegó a tratar de rescatar la corte suprema y después fue asesor de barco y después tuvo una constituyente y usted hay un perfil en donde se nota que definitivamente de ese juez de Salamina pues cómo ha cambiado usted a lo largo de todos estos procesos de paz que la había acabado de vivir pues si yo primero yo tengo que reconocer que los casi 5 años en La Habana me sirvieron mucho o sea yo yo encuentro un gran crecimiento espiritual en mí mismo y creo que hay ingredientes que cambiaron mi percepción pero de alguna manera me la cambiaron para recuperar algo que estaba mucho más vivo en mi juventud en mi infancia yo recuerdo en el colegio así fuera desde una perspectiva caritativa que hoy naturalmente es anacrónica dijéramos ir a construir casas de interés social al lado de los usuarios futuros yo estudié en un colegio de sacerdotes Manizales un colegio policlasista bastante abierto ideológicamente estupendos profesores por ejemplo el profesor de filosofía nos inducía a trabajar con las fuentes con Santo Tomás en su versión original no era un cuento periférico y todo eso estaba cargado de bastante sentido de solidaridad que luego me parece y tengo que confesarlo fui perdiendo de alguna manera pues uno termina su carrera se empiezan como a congelar las ilusiones allí hubo un parte de agua si es que personas con experiencias parecidas a la mía por ejemplo lo encuentro en el libro de León Valencia en que momento toma la decisión del uso de las armas y quienes dijimos no ese paso no soy capaz de darlo yo me mantuve en particular dijéramos en las juventudes liberales con una visión rebelde pero aparte de la confrontación armada obtiene un subtítulo se dedica a escribir memoriales jurídicos que realmente esa es una catástrofe y va perdiendo la sensibilidad va entrando en una burbuja y va olvidando esa Colombia distinta esa Colombia invisible y me parece que eso es mucho de lo que pasa ahora si ustedes observan el mapa de Colombia después del plebiscito lo que encuentran es el gana el no en el centro y más en la vida urbana una vida que ha ido acogiendo mayor número de personas que ingresan a la clase media y gana el sí en una especie de U que es la periferia de Colombia que es un abrazo sobre Colombia es el abrazo del sí y a mí me parece que parte de eso es producto de ese alejamiento de un cambio de concepción que olvida la solidaridad yo creo que realmente incluso en jóvenes en algunos jóvenes veo que dicen bueno eso del conflicto es como una noticia eso aparece en la televisión pero yo estoy aquí en mi facultad yo lo que quiero es terminar mi carrera contratarme con una multinacional tener éxito económico y empieza a pesar todo eso del excesivo consumo por eso yo reivindico al Papa Francisco porque me parece que sí está diciendo cosas muy interesantes desde su perspectiva de ser la cabeza del catolicismo pero está diciendo cosas que tienen mucho que ver con graves dolencias de la sociedad actual ¿para qué me sirvió la Habana? primero me sirvió para reencontrar dijéramos esa vena que se había diluido o que estaba hibernando y en segundo lugar también para conocer mejor a Colombia me parece que por un lado la enorme disciplina yo quiero que ustedes sepan esto de verdad la disciplina que ambas delegaciones tuvimos en el trabajo de la Habana a mí me pareció extraordinariamente injusto el cuento del catamarán unos señores que se sientan a fumarse un puro miembros de la delegación de las FARC y aquí se arma la gran tormenta por un momento de descanso desconociendo que repito ambas delegaciones yo veía desde las 5 de la mañana salían los miembros de las FARC con un cuaderno aquí a trabajar nosotros trabajábamos de 8 a 2 de la tarde con las FARC por la tarde aquí está María Paulina usted dirá si estoy diciendo la verdad o no por la tarde nuevamente a revisar lo que había ocurrido y preparar la sesión del día siguiente nuestras propias discusiones internas que fueron muy vivas porque esa es una delegación compuesta de personas con líneas de pensamiento diferentes es un ejercicio extraordinariamente complejo porque negociábamos con las FARC negociábamos hacia adentro de la delegación nos poníamos de acuerdo siempre llevábamos una posición unificada y la avenida de Bogotá era peor era de infernal porque había que hablar con el gobierno con los ministros con los militares con las iglesias en fin fue una tarea de conocimiento profundo de Colombia es como si hubiéramos hecho un PHD sobre Colombia yo reencontré por un lado y encontré por otro y con esto termino aprendí mejor la potencialidad del diálogo entendí que el ejercicio de la autoridad no basta con dar una palmada en el escritorio y decir aquí mando yo me parece que el ejercicio que logramos fue mostrar que el diálogo si puede funcionar que nos tenemos que basar en tratar de entender la posición del otro y yo ahí le agregué a un dicho popular una frasecita se habla de ponerse en los zapatos del otro y yo agrego nos pusimos en los zapatos del otro y eso es una transformación espiritual importante no para usar los zapatos del otro porque nunca hubo síndrome de estocolmo ni nosotros convencimos a las FARC ni ellos a nosotros pero uno entender las motivaciones que hay detrás de eso y tantos colombianos en la periferia invisibles que sufren yo creo que como persona comprendo más a Colombia ahora y tengo creo yo más capacidad de comprender cosas que quizás mea culpa había olvidado o puesto en el congelador durante tantos años sobre todo de ejercicio profesional creo que hay mucha responsabilidad de cada uno de los medios de comunicación en esto porque han mostrado solo una parte del camino y no han logrado por varias razones ir a mostrar desde el otro lado y poner la cara cuando le ponen cara al oponente es mucho más difícil matarlo es mucho más difícil arrasar con él con tonos despectivos pero volviendo a lo que Vera decía de que está escrito desde la cultura el libro está escrito desde la cultura porque yo personalmente creo que el M19 era un movimiento cultural armado era eso un movimiento cultural que nos arrastró a todos arrastró a la gente incluso que no existía ¿cómo hacer Vera? pues ya que la imaginación siempre estuvo en el seno del M19 la forma de transgredir incluso la forma de hacer la revolución no era la misma de las FARC ni el ELN ni el MOBI ni nada ustedes eran completamente distintos fueron distintos en todos los golpes de opinión que dieron siempre trabajaron con los medios de comunicación cuando estaban activos y eran militantes los medios de comunicación los querían después hicieron todo lo que hicieron fue mediático así les ha salido mal y en la política también les han salido las cosas han hecho cosas muy atrevidas ¿cómo continuar con ese camino por ejemplo para poder pasar por encima de lo que está pasando ahora en la guerra sucia de este momento digamos porque si recogemos el reto de trabajar de la misma manera vamos a caer siendo enemigos otra vez ¿cómo verá se puede haber cómo recoger la imaginación del medicina en este momento de Colombia? el delegado es en el libro ¿no? ahí está mucho 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 de lo que ella expone pues Batenan decía una frase decía que revolucionario es aquel que no hace las cosas dos veces igual y yo creo que ahí está como la lo que hizo el M19 y lo que es la paz sobre todo porque hay una frase que yo recojo de Einstein que dice nosotros no podemos cambiar una realidad con la misma mentalidad que esa realidad o que esa mentalidad generó que es la violencia la violencia no como acto sino como lógica entonces yo creo que ese enfoque de paz que tiene que ver que creo que es en último lo que este país necesita no entender la paz como algo pasivo sino la paz como la posibilidad de ver las cosas de manera compleja en superar la lógica de víctima de victimario porque en el caso del M19 el M19 tuvo una acción que fue muy compleja y muy criticada y muy cuestionada que fue la de José Raquel Mercado entonces sí el M19 la hizo pero detrás había sectores radicalizados del sindicalismo colombiano que de alguna manera impulsaban ese tipo de acciones es un poco para decir que es necesario superar esa idea de que el mundo se divide entre víctimas y victimarios no quiere decir que no haya responsabilidades en la guerra no quiere decir que no haya que tener en cuenta eso pero esa idea de una sociedad civil pura ¿cierto? y esa idea a veces tan moralista de la paz ¿cierto? entonces nosotros los buenos la gente de bien le perdona a ustedes los malos yo creo que esa es una visión que no está parada desde una lógica de paz el M19 nace como una crítica a las armas desde las armas porque dice así a la democracia y Batman decía algo eso también está en el libro mucha política y muy pocas balas ¿eso qué quiere decir? que había que meterle política había que meterle sentido política en el sentido de meterle sentido a las armas y por supuesto el M empieza a replantear y por eso es una transformación cultural es dar el paso al socialismo a la democracia y cuando se toca la democracia así como se toca la paz eso empieza a generar tensiones porque un grupo armado que habla democracia en armas un grupo armado que empieza a plantearse la paz eso obviamente empieza a cuestionar o empieza a poner en tensión también los fines ¿cierto? y empieza incluso a llevar a replantear los medios también entonces eso yo creo que ese aporte de haber repensado en la revolución en Colombia que para la izquierda eso era escandaloso hablar democracia hablar de paz hablar de paz lo del M fue una paz imperfecta a mí me gusta mucho ese concepto de los estudiosos de la Universidad de Granada que dicen miren no hay paz total la paz es imperfecta como los seres humanos y así hay que asumirla pero tenemos que verla tenemos que darle entidad entonces yo creo que la paz como revolución que es el nombre del libro yo creo que eso es lo que necesita este país es decir como revolución en el sentido de cambiar nuestras lógicas en el sentido de cambiar nuestra mentalidad de atravesar el conjunto de la de la educación como transformación de la cultura política yo sí estoy convencida que las grandes transformaciones son las transformaciones culturales no son llegar al poder me tomo el poder porque eso ya está visto se vio en la Unión Soviética no es llegar al poder y no se transforma la cultura el problema en la política colombiana yo creo que no es solamente un problema de personas o de partidos o de este grupo versus este es un problema de crisis de una cultura política y yo creo que por eso el tema de la educación el tema de la pedagogía no de los acuerdos solamente sino la pedagogía paz yo creo que eso es una manera de renovar de activar la creatividad de generar transformaciones culturales que es lo que creo que necesitamos lo de la paz imperfecta y la paz perfecta es bien interesante en el libro si nosotros nos ponemos a esperar verá lo dice la paz ideal pues la paz que soñaba la oposición era unos guerrilleros dándose latigazos en la cárcel durante 40 años y las armas entregadas y la paz que se logró con el M19 imperfecta como la paz que se logró con las FARC es imperfecta como lo decía el doctor de la calle es el mejor acuerdo posible yo le pregunto doctor de la calle que pasó digamos en el país desde 1991 al 2006 que pasó cuando el M19 se desmoviliza le pasa todo pasa como con mantequilla o sea se reúnen durante 4 o 6 meses hacen un acuerdo fantástico llegan a una constituyente más o menos verá pero así es rápido yo sé que hubo un problema con Belisario ahí que se retiró el problema de Yarumales la muerte de Toledo Plata y ustedes insistieron en quedarse en la mesa a pesar de como las FARC insistieron en quedarse en la mesa y el gobierno insistió en quedarse en la mesa a pesar de las múltiples provocaciones que hubo alrededor pero no hubo tanta resistencia a la el tránsito a la vida civil el M19 como está sucediendo con las FARC en este momento ¿qué pasó en el país durante todo ese tiempo? bueno sí esa es una evidencia y realmente tiene que ser motivo de reflexión voy a dar un pasito atrás para retomar algo que dejó planteado Vera y que me recuerda un proverbio africano que dice cuando cambia la música cambia el baile lo que me parece que está pasando en Colombia es que cambió la música y hay personas que siguen bailando lo que no es y esa es la política de la nostalgia lo que yo estoy viendo es quienes creen que hombre esto es a base de autoridad ciega que cuentos de diálogos que ni verdad que cuando llegue esa autoridad y triunfo en el 2018 regresamos a un estatus quo que se mira con nostalgia me parece que allá hay un diagnóstico sobre lo que decía Vera y que quería concluir hacia allá entre otras cosas por ese ejercicio de miopía selectiva al cual aludí antes y que ahora Vera ratifica es digamos hay unas especies de tics en la sociedad entonces cuando se habla de máximos responsables las FARC repito pero otras responsabilidades se excluyen y es digamos una forma de mirar desde el estatus quo y para el estatus quo yo tengo que confesar yo estuve con alrededor de 138 horas con los voceros del NO y los miembros del equipo hicieron lo propio y en esas larguísimas discusiones en algún momento mi percepción era que no estábamos hablando del acuerdo ni de las FARC sino del estatus quo por ejemplo el punto de reforma rural integral todavía lo que oigo es una actitud absolutamente que desconoce las patologías de la ruralidad colombiana la concentración de la tierra esto ya incluso me parece que ni siquiera es ideológico hombre podía haberlo sido en los años 50 y 60 ahora es una necesidad de Colombia este no es un problema con las FARC de cara a una escasez de alimentos futura mundial que se prevé la FAO piensa que Colombia puede ser una potencia una despensa del mundo capaz de producir 700 mil toneladas adicionales anuales de alimentos pero en la estructura actual de la tierra eso es imposible primero por la falta de acceso del campesino a la tierra y por sus condiciones de indignidad lo cual implica la privación de cualquier esfuerzo de productividad pero en segundo lugar por un uso patológico de la tierra 7 millones de tareas en agricultura y 21 millones en ganadería extensiva o en rastrojos ese es un problema nacional pero esa discusión yo tengo que confesar lo siguiente y lo tengo para el que lo quiera ver para que no se piense que me estoy inventando esto entre en uno de los documentos que recibimos de voceros del no hay una visión de la propiedad que incluso pretende desmontar la función social de la propiedad que fue una formulación constitucional de 1936 a mi me parece una cosa realmente increíble y regresa los romanos los atributos de la propiedad los distribuían en tres pilares uno de ellos se llamaba el just autendi como quien dice en castellano yo hago con mi propiedad lo que me dé la gana más o menos eso es lo que quiere decir eso y había una especie de apelación a ese viejo criterio después de dos mil años entonces me parece que allí hay niopías selectivas y una discusión que es mucho más profunda y por eso creo que este es un problema de caminos de la sociedad que queremos ahora Christian yo voy a contar lo siguiente para empezar ese análisis yo les pido que se lean los artículos transitorios 12 y 13 de la constitución política de Colombia ahí están léansenos antes de decir que dicen les cuento fueron aprobados con unanimidad y de manera clamorosa eso fue apoteósico esos artículos dicen lo siguiente el primero dice facultase al presidente de la república para crear escaños en el congreso en beneficio de miembros de grupos guerrilleros que entren en un proceso de paz con el gobierno es decir el presidente creaba los nuevos escaños sin ley sin control constitucional directamente sin rendirle cuentas a nadie y eso fue aprobado repito en medio de aplausos y el siguiente es menos rutilante pero incluso más profundo dice el presidente podrá modificar el régimen de administración de los municipios incluyendo la prestación de servicios públicos servicios públicos no son solo el agua y la luz son la justicia o sea había una capacidad de transformación del municipio en cabeza de un presidente mediante una votación constitucional que nadie objetó entre otras cosas nota de pie de página lean la lista de los constituyentes y que están diciendo ahora y lo que decían en el 91 o lo que aprobaron en el 91 ilustres nombres que prefiero omitir en esta velada van a aparecer allí cuando ¿qué pasó para que eso fuera tan bueno y digno de aplauso y hoy estemos en esta confrontación? pienso que hubo dos cosas pero puede ser un análisis insuficiente claro vino una etapa luego de degradación del conflicto extraordinariamente dura que de cierta manera consulta lo que ahora nos decía vera entre rebelión armada y mal armada o insatisfacción mal armada o la expresión de rebeldía de aquel entonces luego viene todo el proceso de degradación la mezcla con el narcotráfico el paramilitarismo la acción violenta contra la unión patriótica en fin una serie de acontecimientos que me parece que han endurecido a la opinión nacional yo creo que eso hay que reconocer y lo vimos en el plebiscito del 2 de octubre aun cuando estuvo plagado como sabemos de el sartal de mentiras que difundieron por las redes sociales y en segundo lugar en mi modesta opinión lo que voy a decir no le va a gustar a las FARC pero es mi percepción la demora que fue más allá de lo que estaba en la mente de los colombianos del gobierno y creo que originalmente de las FARC también sobre la idea de unas conversaciones más breves una demora que yo creo que fue táctica y que le atribuyo a las FARC ellos siempre dirán que fuimos nosotros bueno esa es la discusión de nunca acabar pero me parece que se fue moviendo por razones no estratégicas sino tácticas la discusión hasta acercar primero a mezclarse con la elección del presidente de la república y luego en este momento cuando empezamos a sembrar la paz surge el tema ya puramente electoral y me parece que eso ha exacerbado la discusión y ha convertido el proceso y el acuerdo en el comodín del juego hace poco decían en una universidad cuando yo estaba chiquito jugábamos trompos que uno pues tiraba el trompo eso se llamaba una calle y el que perdía los demás le daban miretazos o sea con el trompo le pegaban al trompo propio pero entonces uno tenía otro trompo que se llamaba el trompo de poner entonces uno guardaba el bueno y ponía el malo para que le pegaran yo creo que ahora el proceso un poco es el trompo de poner y que han cambiado ha cambiado el orden de prioridades se está usando el proceso con un propósito netamente electoral y no con una visión desde más arriba desde la conveniencia nacional entonces me parece que eso está contribuyendo a una polarización que no es solo pasiva sino que se fomenta permanentemente todos los días están regresando a viejos argumentos que no es el caso pero que si hay interés podríamos hacerlo a controvertir por ejemplo decisiones sobre la justicia especial etcétera con un ánimo de mantener viva esa llama pensando en el resultado electoral no es el resultado para cambiar el acuerdo es atacar el acuerdo para obtener el resultado me parece que eso es lo que está pasando yo quiero hablar sobre el proceso de la mantequilla y tan fácil pues el primer el primer proceso que tuvo el emisionero con Belisario de Tancur que fue un proceso desde una lógica política pero armada y el resultado fue el palacio de justicia o sea eso no eso fue porque había una manera de ver la paz porque había un momento político pero las armas de todas maneras estaban ahí como garantía de ese proceso pero el resultado de esa pugnacidad de esa lógica militar finalmente no se trata de buscar culpas eso sino es una manera de entender la paz una paz vista desde las armas lleva ese resultado desde mi perspectiva el otro proceso ese es el gran es el gran cambio el gran cambio de lógica cuando Pizarro dice nos tenemos que atrever a dejar las armas eso en Colombia era una herejía eso era una locura las FARC nos trataron de traidores todos eso estaba hasta el propio los propios delegados del gobierno les parecía que eso era una locura como así que dejar las armas a muchos de nosotros también nos pareció que era una locura y eso es eso es algo como la paz se mide desde los resultados que si Leme triunfó que si llegó al gobierno y no se ve por eso es un llamado de una lectura de la historia en clave de paz es no solamente ver la paz por los resultados por cuantos votos si estamos en el poder o no sino si realmente hubo transformaciones Stanilao Zuleta que dio una conferencia muy bonita en Santo Domingo decía hay dos tipos de revoluciones las que se hacen y las que suceden la paz es una revolución que sucede donde no hay un libreto restablecido donde hay todas estas contingencias y todas estas complejidades que vemos entonces yo creo y ese es el cambio revolucionario que da Leme en ese momento de atreverse a decir no más armas no es la revolución de llegar al poder sino es la revolución de decir la vamos a hacer de otra manera lo que recoge el doctor de la calle que no es el cambio para llegar a la paz no es la decisión de paz para hacer las transformaciones yo creo que eso es bien importante pero tampoco yo creo que a mi me gustó mucho revisar ese trabajo de la tesis en época en que ustedes estaban ahí en todo el tema de con el congreso y las negociaciones porque tampoco fue tan fácil con mantequilla lo de Leme acuérdense que en ese congreso hubo las mismas expresiones en esa época cuando las y aquí hay compañeros que lo vivieron las mismas expresiones que hubo frente a las FARC como así que nos van con la circunscripción especial de paz y se nos van a quitar cupos esa era la preocupación de los parlamentarios y van a pedir perder cupos entonces fíjense que la lógica política no ha cambiado tanto el acuerdo de paz del M19 el impacto se hundió en diciembre de 1989 por un mico sobre el tema de la extradición por falta de coro y finalmente el expresidente Turbay renunció a la dirección del partido para presionar que ese acuerdo no se muriera pero el congreso hundió o dejó hundir ese acuerdo finalmente salió el indulto y el proceso se mantuvo porque una decisión del M19 continuaba el proceso ¿cierto? y obviamente la actitud del gobierno no barco y de pardo de que había que facilitar aquellos que se podía facilitar entonces cuando uno mira yo me puse porque en la tesis yo había despachado eso así muy rapidito pero aquí me puse a mirar la actitud de los parlamentarios en esa coyuntura y es muy parecido lo que pasa ahora siempre pensando desde sus lógicas desde sus intereses donde la paz es el trompo de poner en últimas si me sirve si me es conveniente o si no me es conveniente entonces creo que es interesante como mirar ahí las conductas políticas que cambia y que no no cambia entonces parece muy fluido porque obviamente el M19 tenía mayor acogida porque salimos a elecciones y después mira constituyente etcétera pero pero también ese proceso tuvo una serie de dificultades que se sortearon porque había una decisión de parte y parte y porque había una llave muy importante del equipo del gobierno y la comandancia de DEME sí claro que sí y usted si movilizar digamos culturalmente la forma como se hacía la lucha y lo dices en el libro Bernardo Jaramillo que más descansa y fue una de las víctimas de esa guerra sucia de este país dijo por primera vez que no aceptaba las armas como una forma de lucha por primera vez gracias a la voluntad de paz del 2019 ahí está como un cambio cultural de la forma de hacer la guerra en este país porque las izquierdas armadas era lo único que entendían digamos que era la única forma de hacer oposición al gobierno era con las armas pero cuando cuando Bernardo Jaramillo dice yo no acepto las armas como una forma de lucha hay una forma un cambio radical de alguna manera en la forma como se interpretaba la resistencia acá yo pienso que de todas maneras creo no es que lo piense sino que el libro es una evidencia de esto la forma de transgredir siempre de estar como en contravía lo que decía Carlos Pizarro que era somos herejes somos herejes en todo sentido hacemos las cosas al revés pero resultan siendo y teniendo un protagonismo increíble y una afición que ha sido evidente a lo largo de la historia del 2019 el llamado doctor Humberto es como hacer para ser creativos en este momento sin tener que caer en ese en ese en ese juego que nos están proponiendo básicamente que es como recoja el one y pegue una cachecada o sea hay que ser creativos en este momento doctor Humberto como lo hacemos o hacer si lo primero es refiriéndome no a la M19 sino a las FARC me parece que parte de lo que implicó frustraciones en el pasado era que persistía la convicción de la posibilidad todavía de la toma del poder por las armas y fuéramos los acontecimientos con gran énfasis exclusivamente militar en un mar de desconfianza que es el que induce yo creo la combinación de formas de lucha y claro ahí está la ruptura de Bernardo Jaramillo y de niemos de la Unión Patriótica cuando desde su perspectiva la única manera de lograr la paz es prescindir de la combinación de formas de lucha y en efecto lo que siguió después fue el auge del paramilitarismo y la matanza que vivimos en Colombia al frente que tenemos lo primero es el ejercicio como de creación de opinión pública si la opinión expresa es las redes sociales tejiendo las mentiras tan flagrantes que tejieron tenemos un problema como de anticuerpos como de incapacidad de formar suficiente opinión pública que sea capaz de digerir ese tipo de contenidos y parte del compromiso de quienes estamos en esto tiene que ser ese cuando yo he hablado de la necesidad de una coalición para defender no solo el acuerdo como texto yo insisto sino lo que sigue hacia adelante en el camino que debe recorrer Colombia no me estoy refiriendo solo a los partidos políticos y elementos de carácter mecánico sino algo mucho más amplio con presencia de grupos independientes de movimientos sociales y me parece que eso va a ser inevitable de hecho desde el lado de los antagonistas ya se está hablando también de una coalición en sentido contrario ese es un escenario ojalá para transmitir de manera auténtica los valores que hay aquí implícitos que son valores de reconciliación de doblar la página de la violencia me parece que eso es lo que hay que defender más allá del resultado electoral es qué tipo de París queremos impulsar porque me parece que peligro si hay un dirigente muy destacado de los goceros del NO me dijo hombre eso de las FARC ya no importa esos señores no van a volver a combatir de ahí eso se acabó yo creo que es el momento de que revisemos ese acuerdo porque esos mejor dicho ellos se aguantan una cosa muy cínica pues pero bueno yo le hice la siguiente reflexión le dije no me parece que esa es una reflexión equivocada porque es un retazo de una hipotética realidad primero hipotética y segundo una pequeña porción es que el problema no era la delegación que estaba en La Habana el problema es que allá hay una estructura sobre la cual el secretariado ejerció siempre mando y control de hecho lo que estamos viendo es disidencias que no arriesgan el proceso pero hay que tener cuidado con eso el problema no son los máximos jefes que opinaría un comandante de frente que además recibe invitaciones para continuar en el narcotráfico para seguir por los caminos simplemente de la delincuencia cuando le digan óigame si pierden en el 18 eso lo van a echar para atrás a mi me parece que si hay un riesgo real pero no es solo un riesgo militar en el sentido de regresar a lo que teníamos yo tampoco estoy diciendo eso porque no se trata de hacer una visión macabra aquí pues apocalíptica sino de lo que puede significar en términos de diáspora de criminalidad de cuantos miembros de las FARC cambian de opinión y dicen yo prefiero seguir en el atavismo de lo que venía pero no solo eso es más allá es más profundo porque no es solo el problema militar es el tipo de valores que ilumina una sociedad yo creo más allá de las imperfecciones de la constitución que las tiene hay que reconocer por ejemplo que nos equivocamos en el tratamiento de la justicia eso no ha salido bien pero el eje central la idea de sociedad que está allí si se quiere la carta de derechos la sociedad incluyente respetuosa que se reconoce multicultural que se descubre plurietnica que encuentra que hay confesiones religiosas variadas y que también hay personas que no tienen convicciones religiosas y que fabrica una ética laica que se basa en el respeto en la inclusión que mira el territorio desde la integración del mismo de la identidad nacional y no desde simplemente la maquinaria clientelista que utiliza el poder local para tejer un eslabonamiento que conduce a la corrupción en la azotea esa visión de sociedad yo sí creo que está en peligro y me parece que hay un peligro que es el populismo y ahí vuelve la miofía selectiva yo leía hoy en algunas manifestaciones del día de ayer el riesgo del populismo que viene de la izquierda no el populismo es una técnica es una tecnología para usar la emoción con el fin de obtener el poder realmente no tiene sello ideológico se puede vestir de cualquier forma es un lobo con piel de oveja y a mí me parece que riesgo de populismo si hay y que puede provenir de distintos lugares del marco ideológico luego hay que estar atentos porque yo sí creo que hay elementos de la sociedad colombiana y de la sociedad humana en riesgo recibimos la noticia del alivio de lo que ocurrió en Francia porque es que lo que veníamos era una seguidilla de sorpresas y me parece que es un riesgo que existe y hacia allá debemos canalizar la formación de cultura política el libro de veras realmente es es una invitación a revisar la historia de Colombia desde lugares muy distintos a la violencia sin negar la violencia el libro de veras es como el M19 lo hizo es una transgresión para contar la historia que también la cuenta de una manera muy divertida es un libro de setecientas y pico de páginas y sin embargo uno se la lee como leyendo la historia que le gustaría que le contaran a uno y que estuvieran los marcos de los colegios públicos que la historia de los colegios públicos yo no sé qué pasó con Benisario justamente fue el que sacó del pension las cátedras de historia y geografía las que le dan identidad a la gente y se puso ahí unas cosas con logros y todo y ahí empezamos vamos a perder rumbo el libro de Vera tiene la gracia y la frescura de que es una historia contada por una colombiana que ha estado metida realmente en el fango de la guerra y estuvo metida en todo en el trasegar de la paz diariamente desde que se retiró de la lucha armada en el libro de Vera van a encontrar ustedes unas verdades que por lógicas y por obvias no las hemos visto a lo largo de esta historia yo quisiera que Vera terminara con unas palabras sobre lo que ha sido la paz para ella y todo lo que ha encontrado alrededor de esta investigación también incluso la revisión de su propia participación en el 2019 pues el el profesor Mario López cuando yo empecé a trabajarme la pregunta que me hizo ¿por qué no te preguntas por qué Gandhi no llegó a Colombia? y eso fue como algo que estuvo presente todo el tiempo porque porque realmente nos formamos en medio de de en un contexto en el cual la lucha armada era una forma de hacer la revolución pero cuando uno va ahondando va encontrando que ahí también hay matices yo por ejemplo tuve una charla muy muy interesante con el quien fue uno de los directivos de alternativa que estuvo cerca de Camilo Torres y fíjense que nosotros cuando se habla de Camilo Torres siempre es el héroe del ELN o el Marte y el Marte las dos cosas y cuando uno anda un poquito hay una inmensa tensión o sea o sea o sea Camilo no se fue así fácil a la guerrilla sino ahí hubo toda una tensión entre gente que le decía oye usted tiene algo que hacer aquí y usted tiene porque se va a ir para el monte y por el otro lado toda esa visión hegemónica de de que hay que irse para el monte que el que el que es macho se va para el monte es decir cuando uno le pone las gafas de la paz a la historia empieza a descubrir que la cosa no es tan fácil que no se trata que la historia no es tan simple como decir es que aquí estuvo el Frente Nacional que eran los malos y aquí generó la violencia guerrillera no ahí hubo matices internos ahí hubo expresiones como la NAPO ahí hubo una cantidad de de expresiones de paz podemos decir de alguna manera expresiones divergentes otras búsquedas que cuando nos ponemos las gafas de la violencia no las vemos porque vemos el mundo en blanco y negro el Frente Nacional fue el causante de las guerrillas en Colombia no, no, no las guerrillas no solamente se unen con el Frente Nacional porque hay contexto mundial porque hay otra serie de cosas porque estaba Che Guevara porque había y también ahí había como matices entonces lo que me parece importante en este estudio incluso tenemos la idea de de la de la entrega de armas de la época de Rojas Pinilla como la entrega total no, hay también negociaciones o sea la historia no es tan fácil y la paz nos permite ver otras cosas y ese es como como el llamado porque porque esa visión tan simple de la historia uno y otra cosa que me llama la atención en este país hoy hay un montón de memoria hay muchos ejercicios de memoria pero la historia ya no se enseña en los colegios se refunden en los en sociales ¿cierto? y en las universidades pues hay que ser especialista la historia que es tan importante para para la identidad ¿cierto? y yo creo que eh está refundida y con mayor razón si la historia se reduce a a que somos un país violento a mí por ejemplo voy a decir algo que pronto no va a gustar el libro de Carlos Fuentes sobre Pizarro nos sigue pintando como ese país donde la gran medusa es la violencia la violencia adquiere como una personalidad propia ¿cierto? y entonces cuando a la violencia no la vemos como un acto humano que podemos superar sino como que es nuestra gran condena y es la gran el gran monstruo que tenemos ahí pues obviamente la estamos magnificando también un profesor cuando yo estaba en España profesor Malahut un argentino me invitó a hablar de paz una vez y entonces yo duré hablando 45 minutos de las guerras civiles y de de toda la violencia la guerra de los mil días y hablé 15 minutos de la paz y él me dijo ven eso es lo que le pasa a ustedes los colombianos ustedes mismos magnifican la violencia ¿cierto? no es que no exista pero ustedes a la paz no le dan fuerza y por eso no existe una historia de la paz por eso es esotérico es la historia de los acuerdos de paz pero la paz no tiene y ese es como llamado que desde una mirada de complejizar de de no quedarnos en los esquemas de entender la paz en muchas posibilidades tratemos tratemos de minarnos también de una manera más benévola porque yo creo que que hasta ahora gracias a todo este acuerdo en las FARC han cambiado las cosas pero aquí cuando uno trabaja en las comunidades ahí no existe casi que somos genéticamente violentos todavía no tenemos historia no tenemos historia la historia es el conflicto armado y cuando la historia se vuelve el conflicto armado una sopa de letras y no unos actores que mal con errores con lo que sea han tomado decisiones han han construido este país pues obviamente nos empobrece muchísimo una de las en los nadadistas el doctor de la calle fue nadadista yo me puse a releer los nadadistas los nadadistas eran o tamaño si algo que que el M19 era como el nadadismo armado pues obviamente eso es una exageración pero ahí había una creatividad y eso también estaba en Colombia en la época del Frente Nacional eran otros transgresores o sea también el tema de la lectura desde la violencia ha matado la posibilidad de leer de otra manera muchas expresiones sociales y expresiones civiles y eso es como el llamado que tengamos una mirada más compleja en nuestra realidad que tratemos de ver la par no solamente como la luz al final del túnel sino una posibilidad de darle fuerza a nuestra propia vida y que hagamos de ella una revolución en el sentido de cambiar la mentalidad Colombia a mí no me preocupa pues el panorama político es bastante triste pero también es preocupante qué pasa con esta sociedad es decir el plebiscito fue esa radiografía de mostrarnos de todos estos odios todos estos miedos todos estos prejuicios y estos estignos y hay un inmenso trabajo que tenemos que hacer y obviamente eso implica también que nos pensemos la pedagogía de otra manera yo creo que ver la pedagogía solamente como la pedagogía en los acuerdos y no ver la pedagogía como una posibilidad y necesidad de conectar la paz con la vida de las personas pues obviamente no va a llevar a una parturadera yo creo que ese es como el gran reto y en eso obviamente estos ejercicios académicos políticos no lo son todo pero buscan ser como un pequeño aporte para que nos miremos y también en las ciencias sociales y en la historia generemos otros debates generemos otros debates y le demos a la paz una posibilidad de vivir Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!